Le damos la bienvenida por primera vez aquí en el estudio, en nuestra hora con Leti, al cónsul de México, al señor Rafael Barceló Durazo, el cónsul de México en Tucson, Arizona. Bienvenido. Un gusto, Leti, muy contento de estar aquí contigo y con tu audiencia, por supuesto, y para poder conversar sobre lo que hacemos en el consulado, que mucha gente está familiarizada, pero luego nos encontramos con personas que no saben bien cuál es el alcance de los servicios. Así es, ¿cuáles son los principales servicios que brinda el cónsul de México aquí en Tucson, Arizona? Pues, a pregunta expresa, son varios y son muy diversos, pero yo diría que podemos hacer tres categorías. La primera, documentos. Hay muchos documentos mexicanos que las personas mexicanas o mexicoamericanas pueden requerir. También las personas estadounidenses, ahorita voy a explicar por qué. Primero, pasaporte. Pasaporte es el documento de identidad de viaje por excelencia, ¿no? Cuando uno quiere salir del país. En la frontera estamos muy acostumbrados a que atravesamos una frontera sin pasaporte. Eso es totalmente atípico. Normalmente, para atravesar cualquier frontera, se tiene que presentar un pasaporte. No obstante, cuando viajamos por avión hay que tenerlo. Segundo, matrícula consular. Este es un documento importantísimo porque les permite a cualquier persona residente que resida, es decir, que viva. Nosotros en el Consulado de México nunca preguntamos condición migratoria. No es un tema relevante para nosotros. Entonces, es una forma de identificación que además las autoridades de Arizona van a aceptar a partir de este año para la provisión de servicios de educación. Puede ser útil. Seguridad pública para identificarte con una autoridad de seguridad pública como víctima de un delito, por ejemplo, como testigo de un delito. Es importante inclusive porque a veces traerla, si la persona sufre un accidente, etcétera, se sabe a esta persona es quien dice ser acá y se puede por medio del Consulado de México buscar. Credencial de elector también se puede solicitar en el Consulado de México poderes notariales cuando las personas realizan alguna actividad, digamos una compra, venta de bienes inmuebles en México, participación en alguna empresa, movimientos bancarios, el poder notarial. Y ese puede ser para personas mexicanas o personas estadounidenses. Las visas para residir en México también hay una parte del proceso de visas que se realiza en los consulados. Ese, por supuesto, no es relevante para personas mexicanas, pero nuestras familias son binacionales. Así que muchas veces tenemos una persona mexicana, tenemos su pareja es estadounidense, sus hijos son mexicanos. Entonces, ese diría que es el primer tema de interés, documentos. Bueno, y ahí existe una llamada telefónica que se llama SIAM. ¿Cómo ayuda a la comunidad? Te agradezco que hagas esta pregunta, Leti, porque el SIAM es una sigla y lo que significa es Centro de Información y Asistencia a Mexicanos. Primero que nada decir que es un teléfono que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, porque sobre todo está dirigido para atender emergencias. Entonces, ¿cómo funciona? Desde cualquier lugar de Estados Unidos o inclusive desde México, cuando una familia en México sabe que hay una persona que tiene un problema aquí en los Estados Unidos, y digo los Estados Unidos, lo tenemos aquí en Tucson, pero esto funciona para todo Estados Unidos. Pueden marcar el teléfono del SIAM, el teléfono es 520-623-7874, y ahí el 520 pues ya nos descubre que estamos acá en Tucson, ¿verdad? Pero pues afortunadamente se puede marcar desde México y desde Estados Unidos. Son muchos los servicios de orientación que se pueden dar, pero yo hablaré de uno muy importante. localización de personas que pudieran estar en riesgo, sobre todo de aquellas personas que cruzan, por ejemplo, la frontera de manera irregular, quienes lo hacen por el desierto de Sonora, Arizona, quienes lo hacen a través del río Bravo o en los canales que hay en California, son actividades de alto riesgo. Entonces, en muchas ocasiones, la persona que está extraviada le dice a su familia, oye, estoy extraviada en el desierto, y lo que más le importa es un rescate, porque en ese momento su vida y su salud está en peligro. El SIAM es una de las labores que realiza, porque de inmediato se pone en contacto con las autoridades fronterizas estadounidenses para buscar rescates, pero es muy importante que si la persona todavía tiene señal en su celular, decirle, marque al 911, o si va a marcar al SIAM, dé de inmediato la localización. Estamos hablando de kilómetros cuadrados de desierto, no es nada más decir, estoy aquí abajo de un mezquite, estoy viendo un cerro, porque pues eso no ayuda en nada a que la persona pueda ser rescatada. Pero el SIAM maneja desde esto hasta orientación sobre temas migratorios, que también son muy importantes para una buena parte de la comunidad, así que no duden en llamar, y como les digo, por tratarse de temas de emergencia, pueden hacerlo las 24 horas del día y todos los días del año. Es muy importante tener este número en casita, tanto para ayudar a otras personas que se encuentren en esta situación. Fíjese que se nos termina el tiempo, porque este programa es nomás de 30 minutos, pero queremos invitarlo de nuevo, ya sabe que aquí en nuestra hora con Leti, tenemos las puertas abiertas para usted, para que nos traiga más información de todo lo que hace el consul aquí en Tucson, Arizona. Con mucho gusto, ya tratamos dos temas importantísimos, así que en otra oportunidad podemos seguir hablando de otros servicios. Claro, claro, muchísimas gracias por visitarnos.